Mi guay, que en tierra suelta Ya una venerá Y así te matas tú Un poquito, un poco Y me amaste así Que ahora estás tú Que ya te llevo en mí Como alma de mi color Y me amaste tanto amor Corazón, pasión Ya estoy ligada a ti Como el pañuelo nuevo Me hiciste revivir Me diste a cariño al suelo Me diste a cariño al suelo Me aliviere el dolor Pero amor y amor Dentro El dolor de mí Como el pañuelo nuevo Me hiciste revivir Me diste a cariño al suelo Me aliviere el dolor Me aliviere el dolor Cariño 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 nuevo Me aliviere el dolor